Hola mi amor, ¿cómo te va? ¿Cómo están todos? Bien, ¿se pudo lograr esta misión? Porque estabas como muy ensimismado con esa cátedra, con esa postura del superhombre, del supermacho, del poderoso de acá no me muevo, y ahora nos posicionamos en otra vereda absolutamente distinta. Sí, sí, yo creo que sí, igual de eso se van a enterar viniendo a ver el show, porque nos replanteamos todo eso, ¿no? Nos replanteamos la deconstrucción que tuvimos que sufrir los muchachos como yo, con respecto a todo esto nuevo que ha sucedido. Así que es un espectáculo con muchísimo humor, pero también es muy polémico, porque hablamos de cosas que no son políticamente correctas, pero siempre abordadas desde el humor. Y a mí es un espectáculo que adoro, la verdad que yo me la paso tan bien haciéndolo, lo disfruto enormemente. Coco, recién te pregunté si habías logrado esta deconstrucción, esta deconstrucción, esto de volver a aprender, de borrar lo que uno tenía incorporado y después barajar y dar de nuevo. ¿Quién te enseñó, quién te ayudó a ese cambio, a resetearte en ese sentido? Mirá, si puedo tener una gran maestra es mi hija, ¿no? Dana, que es muy feminista y que me ha ayudado enormemente. Ese, vos pensás que yo tengo a ver si se puede ver ahí, capaz que lo enganchamos ahí arriba, ese, ¿sabés quién es, no? Sí, Olmedo. El negro Olmedo. O sea, yo vengo de esa escuela, vengo de esa época, no tanto de esa época, pero sí de esa escuela. Así que tuve que desarmar un montón de cosas. En cuanto a lo personal, hablando en serio, por supuesto, siento yo que me he deconstruido en un montón de cosas. Ahora, después, llevar todo eso arriba del escenario con humor es maravilloso, porque nos lo replanteamos todos, porque todos pasamos por esas, por esas, sobre todo los muchachores como yo y como los que me van a ver, y sobre todo las chicas que vienen a investigar y a mirar a ver si este macho se deconstruyó o no se deconstruyó, y en qué ando, ¿no? Claro. Genera muchísima duda, principalmente cuando pensamos en esta cuestión etaria, ¿no? Porque una cosa es deconstruir a un macho de 50, otro de 60, otro de 70, y algunos más jovencitos, de 40 para abajo, ¿no? Este es un alazán difícil de domar, ¿viste? Claro. No, es fácil. Así que vengan a verlo, vengan a divertirse, nos vamos a reír un poco también de todo esto, ¿no? Porque hay un montón de cosas con las cuales yo estoy absolutamente de acuerdo, con las que convivo, con las que respeto y hasta a las que milito constantemente con respecto a la deconstrucción. Y hay otras cosas con las cuales no estoy tan de acuerdo y surgen ahí arriba, y de verdad es un espectáculo distinto a los que yo normalmente hago como unipersonal, porque también hay cosas que no se hablaban, que los humoristas no estábamos pudiendo hablar, había mucho miedo, ¿viste? Y a mí me pareció que yo, después de haber hecho 15 años la cátedra del macho, tenía que ser yo el primero que arrancaba para poder cuestionarnos. No olvidemos siempre desde el humor. Este es un espectáculo de humor. Esto, yo lo único que intento, no hago una bajada de línea ni teorizo sobre el tema, porque no soy quien, porque no tengo idea. Pero desde el humor también podemos aprender un montón de cosas, sentirnos reflejados y reírnos de nosotros mismos. Claro, incluso desde el humor, ¿no? Se han debido plantear nuevas perspectivas, nuevas actualizaciones y nuevas deconstrucciones, ¿no? Porque a veces uno hacía humor, principalmente los que están arriba del escenario, con cualquier cosa y sin límite. También ahí ha habido un aprendizaje. Mirá, anoche, no, el viernes a la noche me fui a cenar con Moria, ¿no? Que somos muy amigos. Y fuimos a cenar con Pato, su marido, y con Chimi, mi pareja. Y hablábamos exactamente de eso, ¿no? Por ejemplo, ella me contaba lo que era. Ella fue la primera deconstruida real, ¿viste? Porque ella por contrato ponía que en los shows de teatro de revista de esa época no se podía cerrar el espectáculo haciendo chistes con respecto a su culo, su teta, su sexualidad. No lo permitía ella por contrato. Y había humoristas que se pasaban media hora y estaba bien visto culturalmente en ese momento. Entonces, lo que está bueno es que esto cambió, que hay que replanteárselo, y hay que barajar y empezar a dar de nuevo. Y ver cómo podemos hacer humor desde ahí. Yo le encontré una vuelta. Y te aseguro que la gente la pasa increíblemente bien y se ríen las carcajadas. Y también se debe llevar algo en la cabeza. Claro, me encantó lo que dijiste recién. Tanto para hombres, aquellos que te bancaban de la cátedra del macho, y seguramente se les pianta un lagrimón porque verán tal vez a un coco silly absolutamente deconstruido, cambiado. Van a decir, este no es el coco silly que yo bancaba antes. Estarán esos, estarán otros que habrán hecho el reseteo. ¿Y qué hacen las mujeres? Con tu show. Les encanta, les encanta. Les encanta. Yo arranco con los tacos ahí en el afiche, no se ve, pero arranco con unos tacos gigantes y les encanta verme en ese rol. Se divierten, se divierten mucho, porque también deconstruirse fue una lucha para nosotros. Entonces, esa lucha también fue divertida. Ahí está. Transitarla con humor, con diversión. Coco silly, muchísimas gracias. 13 de septiembre en el espacio Quality para los seguidores de la cátedra del macho, para los nuevos desconstruidos, para las mujeres, para toda la familia. Sí, déjame decir que estamos el 13 en el espacio Quality. Sí. Estamos el 12 en Río Cuarto. Bien. Estamos el 13 en el Quality. El 14 estamos en Río Tercero, en el anfiteatro municipal Luis Amaya. Y el 15 volvemos a Córdoba capital, pero estamos en el teatro La Llave. Vamos a hacer cuatro fechas en Córdoba. Déjame decir también, es una provincia que amo. Toda mi primera infancia la pasé en Río Cuarto. Así que mi solidaridad y mi cariño para toda la gente que en este momento está padeciendo lo que está sucediendo con los incendios. Sí, sí, sí. Toda la provincia, en distintos sectores y distintos puntos cardinales con esta situación de incendios. Coco silly, muchísimas gracias por esta charla. En Córdoba te aman. Te adoran. Están los más contemporáneos que te siguen, tus fans históricos. Y sin lugar a dudas, esta deconstrucción será muy divertida. Gracias y que sea un éxito tu show en la ciudad y en el interior. Gracias, mi amor, por ayudarme a poder hacer la publicidad, difundir. No me salía la palabra. Están todos invitados, los muchachos, los técnicos, ustedes, todos los que quieran venir. Bienvenidos. Ahí está, me encantó. Gracias, Coco silly. Un abrazo. No, mi amor, gracias. Muy amable, muy amable. ¿Te he construido o no? La pregunta del Coco. ¿Te he construido o no?